Se conoce como red de abastecimiento de agua potable al sistema que permite que llegue el agua desde el lugar de captación al punto de consumo en condiciones correctas, tanto en calidad como en cantidad. Este sistema se puede clasificar por la fuente del agua en agua de mar, agua superficial, la cual procede de lagos o ríos, agua de lluvia almacenada, agua subterránea y las aguas procedentes de manantiales naturales. Es importante tener en cuenta que esta agua antes de ser enviada a las viviendas se transformará en agua potable y dependiendo de su origen se les hace un proceso de saneamiento y desinfección. Importante información que todos debemos manejar. Continuamos en Soluciones, estamos hoy hablando sobre el agua potable, la prestación del servicio de agua potable sobre todo en nuestro país, la gestión del agua potable. En compañía por supuesto de María Eugenia Gil, periodista y representante de la Fundación Agua Clara y también nos acompaña el profesor Fernando Morales de la Universidad Simón Bolívar. Él representa o labora en lo que es la unidad de gestión ambiental. Había algo de lo que conversábamos anteriormente, se ha normado mucho en materia ambiental y sobre todo en lo que tiene que ver con el agua en Venezuela. Pero más allá de todo esto, hubo una ley que fue aprobada vía habilitante en el año 2001, la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, que hablaba específicamente o entre otras cosas sobre lo que tiene que ver con la transferencia de responsabilidades en torno a la prestación de los servicios de agua potable a las municipalidades. ¿Cómo está eso? ¿Cómo quedó eso a partir de esa ley? Bueno, fíjese, el tema de descentralizar el consumo de agua potable en el entendido de que la generación del agua potable, su tratamiento depende del Estado central, de empresas hidrológicas, deja en manos de las municipalidades que es muy poco lo que puede dejar. Yo entiendo que todavía la Ley Orgánica del Régimen Municipal está vigente y en dicha ley la responsabilidad de lo que se llama saneamiento básico, que es fundamentalmente suministro de agua potable, tratamiento de agua servida y recolección y tratamiento de desechos domésticos, es responsabilidad de los municipios. Pero los municipios no tienen la autonomía de generar las condiciones para que eso se cumpla, ni tienen la posibilidad de establecer tarifas. De tal manera que yo no veo cómo se puede ceder una responsabilidad sobre un servicio si no se tienen las condiciones para garantizarlo de manera sostenible en el tiempo. La ley en el año 2007 pues sufrió una reforma, sin embargo pues se consideran que hay aspectos como por ejemplo la creación de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, lo que es la creación de la Oficina Nacional para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y también la Oficina Nacional para el Desarrollo de la que estábamos hablando específicamente, que están todavía en mora. ¿Por qué no se han terminado de cumplir con estos aspectos de la ley? ¿Qué está pasando allí? Mira, yo realmente no soy abogado ni he estado dentro de las discusiones para que se lleven a cabo esas leyes. Sin embargo, creo que hay una cantidad de contradicciones porque si tú quieres descentralizar, eso quiere decir darle la responsabilidad a los municipios, o a los locales, que tiene mucho sentido, pero si tú no les das la responsabilidad completa, si tú no les das la capacidad completa, si tú no les das los instrumentos necesarios, bueno pues muy difícil será que una municipalidad pueda trabajar y dar fiel cumplimiento a lo que puede ser una buena idea. Hacia allá iba específicamente, profesor, ¿cuáles son los niveles de factibilidad que pueda tener, digamos, el cumplimiento de estos aspectos de la ley? Bueno, fíjate, en el caso de una ciudad como la nuestra, como Caracas, muy difícilmente los municipios puedan hacer alguna otra cosa que no sea quizás emitir recibo de cobro o algo de esa naturaleza porque las fuentes del agua potable que sirven a nuestra ciudad, digamos, son muy grandes, están muy lejos de la capital, lejos del alcance de cualquiera de los municipios. Lo mismo sucede con los sistemas de distribución, son sistemas de distribución muy largos, complejos, sujetos a enormes cantidades de fallas, donde por cierto no se recupera dinero suficiente del cobro del servicio para garantizar el mantenimiento de este servicio. De tal manera que yo no veo cómo en el caso de Caracas eso puede ser así. Quizás en municipios con agua propia, municipios rurales, en el interior del país pueda ser posible. Adelante. Yo creo que una manera sensata de comenzar el trabajo del agua potable es justamente mirar hacia las hidrológicas, ver qué está pasando con las hidrológicas, porque en el estado Carabobo, Cogedes y Aragua, en los estados, esos tres que nombré, que forman, digamos, somos parte de lo que sirve Hidrocentro, no se da un buen servicio. ¿Por qué Hidrocapital a veces tiene que recortar o a veces tiene que suspender el servicio? ¿Por qué la gente de Maracaibo está también con problemas, no solamente con agua potable, sino con cualquier tipo de agua? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no miramos hacia adentro la gestión que debe hacerse sobre esas plantas que, bueno, manera de información, fueron hechas con dos linos? Aquí no se ha construido, no sé si usted sabe, profesor, pero aquí no se ha construido ninguna nueva planta. Esas plantas tienen, ¿cuántos? 40, 50 años. Sí, la planta más vieja de potabilización que se construyó en Venezuela fue durante el gobierno de Pérez Jiménez, la de Macarao, ¿no? Si estamos hablando y, digamos, las otras son todas un poquito de tiempo después, pero en realidad no hay planta nueva. Hay, sí, un proyecto relativamente reciente de modernización y de ampliación de las plantas. Yo conozco al menos un proyecto para las plantas que surten a Caracas, que hasta donde sé está en curso en este momento, pero que yo sepa, no hay plantas nuevas de potabilización. ¿Qué rescatan ustedes, digamos, de la gestión en materia de aguas en estos últimos 15 años de gobierno? Bueno, la ley de agua. La ley de agua como propósito, como buena intención, es excelente, ¿no? Allí se establece, por ejemplo, el principio de que el agua es un bien de dominio público, se establece el principio de sustentabilidad del recurso, lo cual significa, de manera casi poética, que debe ser, digamos, disponible en el futuro, tanto en cantidad como en calidad para las próximas generaciones. El problema es que no estamos haciendo lo que hay que hacer para que eso sea así, ¿no? O sea, hay una distancia muy grande entre lo que dice la ley y lo que nosotros hacemos y estamos en capacidad de hacer. ¿Y qué hay que hacer, entonces, para lograr concretar esos objetivos? Bueno, yo creo que hay que desterrar el populismo. La gente tiene que responsabilizarse del ambiente. Es decir, proteger el ambiente tiene un costo personal, tiene un costo social que tenemos que asumir como sociedad. Más allá del gobierno, del Estado, la sociedad tiene que asumir la protección del medio ambiente como una responsabilidad propia. ¿La creación de una empresa nacional de agua sería beneficioso justamente para alcanzar esos objetivos? Mira, no sé. Yo comparto con el profesor que la responsabilidad compartida, pero diferenciada, es lo que nos puede permitir tener una mejor calidad de agua hoy y mañana. Y eso pasa por entender que el agua de este planeta es el agua de toda la vida desde que el planeta se fundó, desde que el planeta se hizo, desde que se creó. Entonces, no es un agua que yo dispongo y que me la traigo y que la compro o que en algún momento puedo tener un camión cisterna del exterior que me la traiga. Yo tengo que responsabilizarme por el agua que yo consumo, por el agua que yo utilizo y por el agua que yo desecho. Porque esa necesidad que yo te planteaba de las plantas, no solamente es de la potabilización, es la planta de tratamiento que devuelve un agua, por lo menos limpia, a los cuerpos de donde yo voy a tomar el agua cruda para potabilizarla. Así es. Tenemos participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba soluciones.gb. Recuerden hoy utilizar, por supuesto, el hashtag o la etiqueta soluciones, agua potable. El galán Guillén nos dice, soluciones agua potable, las fallas en el servicio de agua en Venezuela son las más perjudiciales y eso nos afecta a todos. Nelson también nos dice, lamentablemente la inconsciencia en la contaminación ambiental está comprometiendo nuestra existencia. En pocos años, el páramo de Mérida, agrega él, sufre contaminación irracional de pesticidas y abonos de residuo animal, incendios. Urge auditoría. Otra persona por acá, Ricardo Ordóñez, nos dice, ¿quién supervisa los cisternas que llevan agua potable insalubre por las condiciones de los tanques? ¿Qué tanques? Soluciones agua potable. ¿Qué pueden ustedes opinar respecto a esto? Ese es un tema bien interesante. Yo en este momento estoy trabajando en Maracaibo y buena parte de la ciudad de Maracaibo se surte de camiones cisternas. Entonces, uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que haya agua para los camiones cisternas, pero no hay agua que llegue por la tubería potabilizada hacia la población? Bueno, eso tiene que ver con falta de planificación, con falta de inversión. Hay, en efecto, pozos de agua subterránea que surten a estos camiones cisternas, pero esos pozos no han sido, por ejemplo, colocados en una red de tal manera que el agua sea potabilizada. Y, en efecto, es agua de dudosa calidad. No hay manera de conocer si es agua que tiene las características microbiológicas y fisicoquímicas que la hagan apta para su consumo. Y, además, va a ser diferente cada vez que llegue con un camión cisterna diferente, porque, además, puede incluso contaminarse por la mala manipulación en los camiones. ¿Hay en Venezuela, profesor, estudios concluyentes, con resultados concluyentes, sobre la calidad o la potabilidad del agua que estamos consumiendo? Hay algunos estudios dispersos que, de alguna manera, apuntan a que, por lo menos, la calidad del agua que estamos consumiendo en algunas partes del país, particularmente en el centro del país, en la cuenca del lago Valencia, es de muy dudosa calidad. ¿Cómo se mide, justamente, la potabilidad del agua que consumimos? ¿Qué variables se consideran? Bueno, hay varias, digamos, variables o parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El más común es el contenido de cloro residual, que debe estar entre determinados límites. Hay también mediciones desde el punto de vista microbiológico, particularmente coliformes totales y fecales, que son dos indicadores, digamos, que muestran si el agua que se consume ha estado en contacto con aguas servidas de origen humano. Hay una serie de indicadores que son, digamos, primarios, pero hay indicadores secundarios que muy pocas veces se miden, que muestran, por ejemplo, que en el lago de Valencia, que en la cuenca, mejor dicho, en el lago de Valencia, el agua que se consume tiene contaminación por pesticidas, tiene contaminación por exceso de fertilizantes, tiene contaminación de origen industrial. A simple vista, y esto es una pregunta que quizás muchísimas personas se hacen, ¿el hecho de que el agua tenga olor, color y sabor, identifica, digamos, inmediatamente que es un agua no apta para el consumo humano? Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué tan frecuente es encontrar este tipo de agua en el país? Agua con estas características. Bueno, yo te diría que la gente que está en Valencia, en Cogedes o en el estado de Aragua, que viven tratando de buscar un agua que sea incolora, inodora, insabora, son los que están padeciendo en este momento quizás el extremo de lo que puede ser un agua problemática. Y justamente ellos abren el choclo de sus casas y muchas veces el agua es marrón, pero a veces el agua transparente no quiere decir que esté limpia, porque a veces hay residuos industriales, metales pesados que no se ven, plaguicidas que no se ven. Así que es. Entonces, mira, hay que tener laboratorios, hay que tener parámetros establecidos y una de las cosas que sería súper sensato es que las hidrológicas, cuando te pasen el recibo, te digan, bueno, mira, este fue el último examen que se hizo, estos son los parámetros que estamos cumpliendo. ¿Quién certifica esa potabilidad de agua en el país? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Laboratorio Nacional de Aguas? Bueno, de nuevo, nosotros tenemos todavía, por ejemplo, una resolución del extinto Ministerio de Salud que establece la frecuencia con la cual se deben determinar y hacer públicos los parámetros de calidad del agua. De nuevo, esa información no está disponible. Es decir, una información que debería ser de dominio público, así como, por ejemplo, nosotros tenemos un, compramos una, digamos, una lata de algún producto en el supermercado y allí se establecen cuáles son los componentes, pues lo mismo sucede en el caso del agua. Es decir, deberíamos tener acceso a cuál es la calidad del agua que estamos consumiendo. Eso lo dicen nuestras normas. Sin embargo, no se hace. Es decir, está en manos del Estado hacerlo y no se hace. ¿Esto dependería entonces de este Laboratorio Nacional de Aguas? No estoy tan seguro de que dependa exactamente del Laboratorio Nacional de Aguas, pero la responsabilidad, independientemente de quién sea el laboratorio que haga los análisis, es del Estado venezolano, digamos, a través de la hidrológica, que son las que hacen el tratamiento del agua. Hay una situación a la que tampoco, digamos, se le puede dar respalda y es que, pues con el evidente crecimiento poblacional también se ha hecho evidente la merma justamente de la disponibilidad, la cantidad de agua potable con la que dispone, pues sobre todo en el caso de los urbanismos, en las ciudades que están creciendo. ¿Qué pasa allí? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que pudieran estar influyendo en esa situación? La falta de planificación. Si tú tienes una ciudad planificada, sabes de cuánto dispones, puedes entonces decir, bueno, puedo ofrecer tantos litros por persona en tanto tiempo. Y puedes ubicar y puedes planificar, pero si tú tienes un total desorden en cuanto a planificación y unas normativas sumamente laxas para construir viviendas o construyeme esta vivienda aquí, eso no puede ser, porque estás afectando no solamente a las personas que van a vivir allí, sino a las personas del vecindario, porque vas a quitarle agua a ello, necesariamente. ¿Y qué porcentaje de la responsabilidad, sobre todo en esa falla en el acceso al agua potable, tiene que ver con la sequía o se atribuye a los periodos de sequía? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Amigos, ya volvemos.